Hola queridos suscriptores y querido público en general, hoy os traigo una receta de berenjena rellena de cebolla caramelizada. En breve comenzamos con la receta. Primeramente trocearemos la cebolla. Le echaremos un poco de aceite de oliva y una cucharadita de azúcar. Procedemos a removerlo y lo introduciremos en el microondas a unos 3 cuartos de la potencia máxima durante unos 7 minutos y medio. Iremos sacándolo cada 2 minutos y medio para removerlo y revisar que no se queme. Seguidamente trocearemos la berenjena en tiras gruesas y si se desea se puede retirar la piel de los extremos. Seguidamente echaremos aceite en cada una de las tiras y con ayuda de una brocha procederemos a esparcirlo. Le echaremos sal por encima al gusto. Seguidamente lo introduciremos al microondas a potencia máxima en la opción combi microondas más grill durante 10 minutos. A continuación picaremos el fiambre de pavo en el vaso de la batidora. Pondremos una primera tira de berenjena y le echaremos queso por encima. Y encima de esta ponemos una segunda tira de berenjena. Encima de la segunda tira de berenjena echaremos la cebolla caramelizada. Encima de la cebolla caramelizada le pondremos queso al gusto. Y por último le echaremos por encima el fiambre de pavo picado. Procedemos a pulverizarlo con un poco de aceite. Para terminar lo introduciremos al grill durante 5 minutos. Espero que esta receta sea de sobrado. Hasta la próxima.